... Permiso. No, Marcelo, junto al señor Pablo, profesor. El decano de la Facultad de Ciencias de Socta, Física y Natural de la Universidad Nacional de Joros. El ingeniero Pablo Recavarra. Una experiencia inédita. Contentísimo de estar acá y de ver el trabajo que están haciendo. La verdad es que los felicito y de ver también los chicos. Están sanos, están lindos. Realmente. ¿Se esperaba en este año encontrarse con este proyecto? No, no. Bueno, el proyecto lo venimos trabajando hace mucho por Marcelo, que es el gran impulsor. Pero no pensamos que íbamos a llegar a esta escuela. La verdad es que tantas veces que uno pasa por acá abajo, yo no sabía que funcionaba una escuela carrera. La verdad es que es sorprendente. El lugar es fascinante. Me encanta. Esto es inédito que un decano, un profesor como Marcelo, un científico como Marcelo, está empezando una escuela rural y trabajando con los chicos, ¿no? Sí, lo más importante de esto, que es lo que se va a hacer hincapié con los chicos ahora, es que para qué sirve un convenio. Para que no dependa de personas. Que deje de ser Marcelo, José o Pablo, sino que sean instituciones. Y las instituciones son dos instituciones muy grandes. La escuela, que este año cumple 50 años, que también es algo emblemático y que vamos a estar apoyándola en su cumpleaños número 50. Y la Facultad de Ciencias de Sacra Física Naturales con toda la historia que tiene. Entonces, son dos grandes instituciones que es para celebrar un convenio y dejar de personalizar las cosas y hacerla institucional. Pablo, es parte de esta familia usted, ¿no es cierto? No, les agradezco muchísimo. Les agradezco la invitación. Es un gusto estar acá y realmente lo felicito. Y por supuesto que esto lo voy a llevar al rector. Tenemos un rector que prácticamente nos manda a que la universidad salga de su encierro, de estar mirándose hacia adentro y sin contacto con la comunidad. Así que esto seguramente nuestro rector Hugo Lloria va a estar muy contento de esto. Y va a seguir apoyando el trabajo de ustedes, de Marcelo y por supuesto de Fabián del Ministerio, del Ministro López. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Lo grande es el segundo partido. Bueno, dale, empiece. Vení, Guli, dale, dale, que empezó. Saca la cara. Es el mismo de anoche. Al barrio. Dale, sácalo, sácalo. Vení, Guli, dale, que se llama Mateo. Bien. ¿Qué significa Mateo? La E muerto de hola T La otra T Tropógrafa La E Y la O Emocionante, ¿no? Emocionante Para ustedes es un logro ¿Están satisfechos? Un logro, sí, por supuesto ¿Cómo te recibieron los chicos? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José Pero bueno, me dicen Pipa y los chicos me dicen Al principio me dicen Pipa Y bueno, después que terminé el doctorado me dicen el doctor Pipa Me hace reír mucho, son muy cariñosos Son muy buenos Son muy capaces Dicen cosas muy interesantes Nos explicaron cómo se hizo el dique La historia Cosa que la gente del lugar solamente conoce Hay un dique que tenemos acá Muy cerquita de Córdoba Y nadie sabe, muy poca gente conoce la historia ¿Y en este principio de tu carrera ¿Te pensabas encontrar con una escuela y chicos así? No Nunca pensé cuando yo empecé a estudiar Que me iba a encontrar visitando la escuela Es más, yo no sabía que esto era una escuela Hasta que me dijeron Siempre pensé que eran los kioscos al lado del paredón Y bueno, después me encontré con esta escuela Cuando Marcela fue a la escuela del agua Y ahí nos encontramos con Marcela Y empezamos a trabajar todos juntos ¿Y cómo sigue esto? Bueno, ahora los chicos están Empezaron a juntar los datos, a registrar Y la idea es hacer ciencia con ellos O sea, que ellos empiecen a interpretar la información Que empiecen a observar fenómenos Entonces, darle una utilidad a los datos Entonces, bueno, le hemos instalado acá el pluviómetro junto con la estación Para que ellos comparen lo que mide un pluviómetro Que es una metodología más antigua Con la metodología más moderna que es la estación meteorológica O sea, que hay entusiasmo por parte de la facultad Hay entusiasmo muchísimo Sí, sí, sí Hay muchísimo ¿Muchísimas? ¿Mateo? Muchas gracias ¿Muchísimas? O sea, ambiental Por las condiciones del clima Del agua Y bueno, los chicos trabajan en el proyecto Mateo Algo conozco ¿Cómo se llama este alumno? El alumno se llama Pablito Pablito ¿Qué hace en la facultad? Soy una especie de director Yo aprendí de grande Quiero un convenio No se preocupe Bueno, acá aquí estamos nosotros Marcelo y yo Están ustedes ¿Y nosotros qué dijimos? Nosotros dijimos que queremos trabajar juntos ¿O no? Entonces, cuando nosotros dijimos que queremos trabajar juntos Queremos trabajar en proyectos con ustedes Nosotros dijimos Sí, de una Trabajemos Entonces Ahí apareció Mateo Y el adopto un cuerpo de agua con mi mascota ¿No? Ustedes habían adoptado el lago San Roque ¿Qué mascota no es grande? ¿Qué mascota grande? ¿Qué mascota no es grande? ¿Qué mascota no es grande? ¿Qué mascota no es grande? Es problemática ¿Qué mascota no es grande? ¿Qué mascota no es grande? ¿Qué mascota no es grande? ¿Pero ahora? ¿Ahora qué pasa? ¿Marcelo se va a hacer viejo? ¿Hay usted en la Marcela? No, 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 no No, 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 no ¿Y José también? ¿Y a mí? ¿Pero también? Claro Pero estaba viejito, eh A ver, pará para ver ¿Qué opinan? ¿Cuál está mejor de la Marcela? ¿Quién es el fin? ¿Cuál está mejor en casa? Ah, hay un programa que se llama Snapchat No, sí, no sé Pero salió bastante pobre ¿Y el tipo a dónde está? Ahí estoy, mirá al viejo Entonces, ¿qué pasa? Cuando Marcelo, yo, viejito Y ustedes ya sean grandes Quizá las palabras Como siempre decimos Que se las lleva el viento Entonces, ¿cómo decimos nosotros Que queremos seguir trabajando juntos A pasar de que pasen los años Para que los compañeros Que vienen más abajo de ustedes Puedan seguir trabajando con la PACU? Con un convenio Con un convenio, exactamente Firmamos un convenio Que es un papel Donde dice que nosotros La Universidad Nacional de Córdoba Quiere trabajar con la Escuela Madreo Sabatini Un montón de años Entonces, el día de mañana Cuando venga otro profe De la PACU Más jovencito que nosotros Y quiera venir a trabajar acá Ya podemos trabajar juntos Entonces, eso es lo que vamos a hacer Con el forencrito Que nosotros vamos a trabajar juntos Muchos años ¿Eh? ¿Eso qué es el documento? Esa foto no ha favorecido No, está favorecido Gracias, Bosch ¿Te das cuenta, Bosch? ¿Te das cuenta? No Entonces, les quiero aclarar Que es un convenio ¿Eh? ¿Quién sería decir que es un convenio? No No Es un papel que se firma Donde ahora no dicen las personas Sino las instituciones ¿Cuáles son las instituciones? La Escuela Doctora Madreo Sabatini Que es mucho más importante Que todas las personas Y la Facultad de Ciencia Exacta Física y Natural Que también es mucho más importante Que las personas Entonces, ahora Dos instituciones Se ponen de acuerdo Que quieren trabajar juntos Entonces, eso permite Que cualquier persona Trabaje Cualquier profe de la Facultad Puede venir y trabajar Y visitarlos a ustedes Y trabajar con ustedes Nuestra Facultad Tienen biólogos Tienen geólogos Tienen ingenieros electrónicos Tienen ingenieros ambientales Un montón de gente Trabaja Y podemos trabajar Todos juntos Ah, por supuesto Queremos algún científico ¿Vas a salir alguno Que va a estudiar ingeniería? ¿Cómo van a ser un científico? Ingeniería, biología Ah, biología ¿Dijiste que queríamos ser qué? Ah, sí ¿Cómo dijiste? Yo Entonces Entonces necesitamos La ayuda de la universidad Muy bien ¿Sabes qué? Para venir Hay algunos Que me tienen que mandar Una carta De una Escrito, una carilla Y hay algunos Que lo hacen Y otros que no lo hacen No, pero hemos trabajado No, no hemos contado Ah, sí Después ya se los vamos a mostrar No sé si para el tiempo Pero han hecho Todo el esquema De ustedes Ayudar a una chica ¿El lado? ¿El lado? ¿El lado? ¿El energía? ¿El energía es la única Como se produce la luz? ¿El mío? Y ya lo han hecho De forma de poesía Ah, bueno eso Sí, porque estuvimos trabajando Rimas Y se lo hicieron para usted Así que hay uno Que es muy lindo ¿Cuántas horas tenemos acá? ¿Para ir firme? ¿Para ir firme? ¿Eso se le va a abrir? ¿No se conoce toda la historia? Sí ¿Para ir? Muy bien ¿Para ir a un clima? Sí Mira ¿Dónde están los muchachos mil llenos? El niño mil lleno Pertenece a un grupo Que yo no había Demace En la piscina ¿Eh? ¿Se puede preguntar ¿Eso se le va a prendre cosas De que había Demace? Pregúntenlo Lo que quieran ¿No? ¿Los están bien? ¿No? ¿Los están bien? ¿Le puedo preguntar cosas De la vida De la vida De la vida De la vida Demace De cómo pensaba ¿De cómo pensaba? A ver ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué no le pasó? A ver, Luisita, más fuerte. Uno murió preso porque creía que su obra se iba a caer. No, pero no murió preso. No. Había una versión y la otra versión era que cuando salió, ¿qué pasó? Perdió todo. Perdió todo, se fue a vivir a corriente y no volvió. Nunca más se fue. Fue muy enojado. ¡Eso es muy enojado! ¡Fuebito! ¡Ay, pero qué emoción! ¿Aca? ¿Aca la hace? ¿Saben qué hicieron en Casa Puebla? No. Ya era un alcalde. En los laboratorios de la Facuidad, se desalveraron y hicieron un estudio para el alcalde. El alcalde, se usó para construir el alcalde. ¿No entienden de dónde salió el alcalde? El alcalde se sacaba. ¿Ahí, pero la probaron? ¿La probaron? ¿La probaron? ¿Qué es el estudio de la Universidad de San Juan? ¡Bravo! Con estos convenios, esto nos obliga a trabajar con los 100. ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes por recibirnos por habernos digamos, contado todo lo que hacen con el palito Mateo y no hay escuela pequeñita ninguna escuela es pequeñita y ustedes que están estudiando acá y van a crecer acá tienen que hacer que la escuela esté siempre y siempre mejor siempre ayuden a la escuela este año la escuela cumple 50 años está organizando estamos organizando el evento así que por supuesto y de la secretaría de extensión también están arreglando pero creo que lo sabes Tito creo que lo saben Tito yo hablé con el próximo estado tengo que hablarla después no, no la idea es que el patio de la gente tiene miedo en el tema en la lluvia así que bueno decimos siempre como decimos nosotros en el marzo de los 50 años firmar un convenio con la universidad creo que con sacan todo muchas gracias este lo vamos a invitar con sacan lo vamos a invitar lo vamos a quitar vamos a ver ahora ahora ¿seguro que va a dar? Sí, seguro que va a dar. Sí, por ahí uno no se da cuenta. Dos instituciones grandes y por ahí uno le afecta algunas cuestiones que son muy relevantes y hay que estar muy felices. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.